Permítanle a su Cristo interno manifestarse aquí y ahora, por el amado Mahachohan. Ahora es el momento para crear emocionalmente, mentalmente, etéricamente y físicamente, canales a través de los cuales pueda fluir la naturaleza del Espíritu Santo, cuya naturaleza yo represento para la Tierra. No pueden hacer eso a punta de voluntad humana. No pueden hacerlo mediante la represión de tendencias destructivas sin transmutar. Pero sí pueden hacerlo entrando al lugar sagrado del Altísimo, que está dentro de sus propios corazones palpitantes. Allí pueden invocarme pidiendo la presencia de mi llama del confort en, a través y alrededor de ustedes, permitiéndoles que les dé mi sentimiento de confort. Al instante de hacer ustedes ese llamado, la llama del confort fluirá a ustedes desde mi corazón, bajando a través del dorado esplendor que rodea su cordón de plata y llenará su mundo emocional con mi deseo de ser una presencia confortadora para el universo. Esta misma actividad puede tener lugar con cualquier cualidad o virtud de Dios, la plenitud de la cual ustedes no sienten ahora, si bien yace dormida dentro de la inmortal llama triple de la verdad eterna que se encuentra en sus corazones. Claro está, ustedes podrán empeñarse en estimular tales cualidades mediante la expansión de dicha inmortal llama triple en sí. Pero también pueden recibir la gran asistencia del momentum cósmico, plenamente acopiado de cada ser cósmico, maestro ascendido y ángel en el cielo. Al hacer ustedes el llamado, estos seres gustosamente les darán su comprensión y su sentimiento de realización divina hasta que ustedes hayan desarrollado un momentum similar en sí mismos.